Excuse me baby, soy un atrevido, solo quiero nadar conmigo, solo atreveso, a mojarte también, vamos a sacarla del parque. A mí me sobran ganas de tirarme a la nada, de hacer puras locuras hasta que estés bien cansada, DJ a esa bobera, transformate la fiera, devórame como caníbal, haz lo que tú quieras. Séjame pa' que haces la ruta, vuélvete loca, loca, hasta que ya no vuelvas más. No, 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 no. Excuse me baby, soy un atrevido, solo quiero nadar conmigo, solo atreveso, a mojarte también, vamos a sacarla del parque. ¡Suscríbete al canal!